Los ojos están puestos en lo que se va a decidir el día de mañana en el marco de los juicios políticos que se están llevando adelante desde hace algún tiempo aquí en la legislatura. Recordemos que uno de ellos es para el fiscal general Alejandro Ficoseco, pero también están por el otro lado los integrantes del Tribunal de Cuentas de la provincia de Jujuy, con su presidenta Nora Milone de Junco, Mariana Bernal, vocal, y también con Antonio, René Antonio Barrio Nuevo, que es otro vocal del Tribunal de Cuentas. Dos dictámenes tenemos entendido que se van a dar a conocer el día de hoy. La incógnita está en saber qué es lo que va a decidir la diputada Aquin, porque por un lado tenemos al diputado Ramiro Tizón, al diputado Alberto Bernis, que seguramente van a votar para que este juicio político continúe, y por el otro lado tenemos a Alberto Matuk y también a Javier Hinojo, que tienen serias observaciones a la realización de este juicio político y que estarían votando en contra. Por eso decimos que la incógnita es saber qué va a pasar con María Aquin. ¿A cuál de los dos dictámenes va a estar acompañando? Si va a ser al del oficialismo o si va a ser al de la oposición, para que finalmente mañana a las 10 y media de la mañana le den este dictamen a la comisión acusadora. De ser positivo los tres votos para que continúe el juicio, todo hace prever que directamente esto ya tiene una decisión tomada, que sería la destitución. Pero por el otro lado, si es que en este caso la doctora Aquin apoya el dictamen de la minoría, que sería de Alberto Matuk y de Javier Hinojo, bueno, todo quedaría solamente en eso. Son cuatro dictámenes que se tienen que dar a conocer y lo que tenemos entendido es que por estos momentos están trabajando en la elaboración de los mismos. Repetimos, mañana se cumple el plazo para saber finalmente si los juicios políticos van a continuar o no.